Buenas tardes, estimados amigos del Perú, desde México, un saludo. Mi nombre es Miguel Calderón, soy director de Grupo W y tengo el grado de decirles que estaré con ustedes muy próximamente el 9 de mayo en el gran evento organizado por Código Latin Spots que va a ser en el Colegio Médico del Perú. No vayan a faltar, los esperamos. Va a haber gente súper interesante como Michael Conrad, Esteban Martucci, la gente de Macan Lima y la verdad es que va a ser un evento que no lo van a olvidar. Los esperamos, reciban un fuerte abrazo desde México. Hasta luego.